Y conversar con él, él está allá, voy a teletransportarme en esta cobertura periodística y paso a saludarlo precisamente a Renato Talavera, que está ahí, Renato. Ya comentaron Diego, autoridades del aeropuerto, ellos van a permitir el ingreso hasta ahí. Voy a tener que salir del aeropuerto y meterme de vuelta en el estudio de A24 de América porque hacemos un trabajo de teletransportación, así que quédate vos ahí. Hasta el aeropuerto Silvio Petirossi y voy a saludar a uno de los funcionarios que nos dará detalles precisamente de este partido. Son 90 personas que pueden llegar a función y salir 90 con destino a Carrasco. Y vuelvo con mi compañera. Y no podemos estar juntos, vamos a hacerlo de esta manera. ¡Ahí está! La primera teletransportación hecha. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes, estamos en contacto cuando quieran, gracias. Chao, 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 qué bárbaro, esta tecnología ya está aquí en América.